Estamos realmente en la asociación orgullosa de poder tener un equipo como tanto como de varones como de mujeres y con los capitanes de Guillermo Coria y Palito Fidalgo creo que esto entra dentro de la política de la asociación de acercarse a los ex jugadores y a los ex entrenadores de prestigio nacional para que acompañen a nuestros equipos y puedan brindarle toda la experiencia y sabiduría que ellos tienen a través de tantos años. Tanto de las chicas como de los varones tuvieron una predisposición inmediata a representar a Argentina en estos Juegos y creo que Argentina está llevando un equipo de mucha jerarquía así que esperemos lo mejor y que tengamos chance de que los chicos puedan obtener medallas para que quede siempre grabado en su historia que son como el caso de Eduardo y de Horacio que ya las obtuvieron representantes de Argentina que obtuvieron medallas. Vamos con un equipo muy sólido, muy bueno los chicos vienen manteniendo un nivel muy bueno en el circuito esperemos que puedan mantenerlo en los Juegos y bueno, confiamos en ellos de que puedan hacer un buen papel y en lo personal ojalá poder estar a la altura de la circunstancia poder responderle de la mejor manera a los chicos y bueno, ese es uno de los objetivos aparte de que puedan sacar medallas de que se sientan cómodos y a gusto con nosotros de que vamos a estar a full las 24 horas con ellos para que no les falte nada. Colombia, Brasil llevan buenos jugadores y creo que también Chile, o sea, cada país va llevando jugadores muy buenos porque son juegos realmente importantes, cada país le da mucha importancia pero bueno, nosotros confiamos en nuestros jugadores y nuestros jugadores son muy respetados. Nosotros jugamos unos días antes para tratar de aprovechar de poder aclimatarnos a la altura, a las pelotas pinchadas que no solemos jugar pero bueno, a lo sumo, como nosotras también tenemos problemas para jugar los rivales también van a tenerlos así que, como te decía, creo que tenemos que estar tranquilos a la hora de estar jugando porque por ahí nuestro nivel tenístico no va a ser el mejor pero sí el psicológico y el físico para estar al 100% y tratar de rendirlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de jugar con Meri y jugamos en altura similar en Irapuato, que es México hace varios meses atrás con esas pelotas la verdad que cambia, no es la misma sensación que jugar al nivel del mar pero bueno, como decía Horacio, vamos a intentar ponerlo mejor y estar bien predispuestos para poder rendir.